Hola, bienvenidos a mi canal, soy Becca. Hoy haremos este diseño de flores. Empezamos colocando una capa de gel. Este es de la marca Boom Pretty, es un color gris. Lo vamos a colocar en una uña de muestra. Si lo van a utilizar en sus uñas hay que preparar primero con primer para que esto se quede por más días. Lo tocuramos y dejamos que esto quede seco y listo para poder estampar nuestro diseño en esta uña. Así queda el tono. Utilizaremos las tintas de mundo de uñas. Este es el color de lato. Esta es nuestra placa Cree Jolly Stamper 151. Se llama Paris Sprinting Paris. Utilizamos el sello de Cree Jolly Stamper, alineamos nuestro diseño y presionamos un poco para que quede. Así es como se ve en la primera capa. Después utilizamos la tinta mundo de uñas gris oscuro. Hacemos nuestra segunda capa del diseño. Colocamos nuestro estampador y alineamos muy bien para poder lograr dejar el diseño perfectamente en posición. Checamos que quede y presionamos un poco para poder lograr que quede nuestro diseño en la uña. Ahí está, perfectamente alineado. Así queda. Y pasamos con la tercera capa. Esta es otra tinta de mundo de uñas. El tono es Mrs. Claus. Colocamos, colocamos sobre la placa y tomamos con nuestro estampador transparente de la marca Cree Jolly Stamper. De nuevo alineamos. Checamos que quede nuestro diseño perfectamente. Es un poquito complicado lograr que estos diseños embollen, pero no se desesperen, tengan un poquito de paciencia y lograrán un buen resultado. Así es como queda alineado. Con un pequeño pincelito o algún puntero ponemos algunos de los centros de la flor. Y terminamos con este gel mate de la marca Color Club. Lo colocamos sobre nuestro diseño con mucho cuidado y nuevamente fotocuramos en la lámpara por otros 30 segunditos para que quede listo. Y así es como queda saliendo de nuestra lámpara. Podemos ver nuestro diseño de uñas perfectamente. Y bueno, pues así es como quedan estas uñas de flores de esta platita de Cree Jolly Stamper. A mí me gusta mucho cómo funcionan estas placas ya que es muy sencillo realizar un bonito diseño en un corto tiempo. Y bueno, pues si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Estaré subiendo más videos. Si les gusta este tipo de videos, pueden suscribirse a mi canal. Y bueno, pues estaré subiendo más videos como este. Incluso si tienen dudas o quieren que suba más videos sobre detalles de cómo hacer estampados. Cómo utilizar este tipo de placas. Déjenme en los comentarios y estaremos haciendo esto para ustedes. Así es como queda este bonito diseño. Y espero que les haya gustado el video. Les dejo más fotitos de cómo se ven estas uñitas. Hasta luego. Bye. Chau.